para buscar el cabezazo que alguien oficial de la selección hondureña de fútbol dice que dos jugadores que no regresaron fueron por el señor es comienza la primera etapa de esta historia es la selección nacional de los estados unidos es no este fue game atención puesto maquini bajaba la pelota puede medicar una causa con el largo pelota un poco tibia pero por el frío porque a la hora de la verdad lo que sucede es que la pelota es que significa esto tiene que ver con la elevación el efecto la velocidad se pone más dura cual panda le voy a poner el científico luisomar tapia por favor involucre se en lo que es esta transmisión noche de eliminatoria mundialista castas sólo para adelante arroba tú dn y us a quien está apoyando esta noche todos a lota no suena y no pegan sale del pie como tiene que salir este es un frío aparte marcelo tiene toda la razón hay de frío a frío y este es frío valga la redundancia ice cold baby la pelota la tiene walker siempre acompañando con el que cae ojo esa va a doler ahora aunque el pantalita juega con sangre en el ojo creo que incluso desde el vuelo de nation league que quedó un pique pendiente el trabajo de me esquiva en este segundo tiempo la plata que está dividida infracción el final for así que desde entonces creo que tiene una deuda pendiente con los eeuu si quiere empezar a saldar la hoy en aquella final que gana eeuu a méxico en tiempo extra vámonos con ahora contra la selección nacional de honduras y lo que dice favor acerca de la pelota que se pone más dura se pone un poco más espacio a coste que viene con el salió al abierto bien el servicio el capítulo con la varita mágica la cabecita mágica 1 0 0 balboa mira ya lo vimos unas cuantas veces no esa jugada esta vez no estaba por la sexta por metro país y bobo y en este análisis voy a ir contigo carlos pavón plus del señor ahí está la jugada bien marcada y miramos en el círculo a weston maquini como gana la posición delgado se desconcentra en la jugada una vez que ya llegan a la posición weston maquini solo norma americano gana muy bien en el balón aéreo y lo dije otros tiene que evitar este tipo de jugadas por contado a vuestro maquini sobre esto sobre la dureza de la pelota y el miedo a impactar la de cabeza minor figueroa para sacar de problemas a la selección de honduras que se encuentran las cuerdas carlos pavón se no encuentra el fútbol dentro de la concacá fue una victoria que hacer que estados unidos pone activo es ella acariciar a catar dos mil saldo de que costa rica viene viene sumando no sin duda con el resultado de costa rica y jamaica en bolsa señor sabiendo que ha ocurrido como bien lo decía ahora lo hizo mar 37 minutos cero a cero en kingston entre ticos y reggae boys acá está la oportunidad para ti y otra vez con cada casa ti robinson pide la pelota no lo han visto ahora lo ven y va para el hombre del fútbol aunque seguramente estará jugando premier league la próxima temporada que hablan acabo está con la pelota en corto lucca de la torre le regresa que alén y por derecha regresamos a jugar con rechica partidos con la h legendario futbolista de la selección catracha vuelve a recuperar eeuu weston por derecha buena pelota para que venga se muea juega por derecha por donde se cae con falta o sin falta o sea y nation lo queda ricardo pepi bajaba la bola el hombre del augsburgo de la bundelliga no logra trascender y en la respuesta es la panterita albert elis cae de la legal legal yo aprovecho para comentarles que regresan las noches mágicas de la uefa champions league este 15 de febrero con los octavos de final no partido dos de la tarde en el este uno en el centro 11 m del pacífico en vivo por univisión y tú de por donde más parís sánchez man contra real madrid no 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 lo puedo creer el oro contra que el oro contra el rey el oro contra el más oro atención conecta cruzando media cancha la selección de honduras elegante de blanco esta noche que busca trascender busca el empate tocando por ahora piso estadounidense por ese sector que viene marcando luca de la torre el trabajo ofensivo es fantástico por ese sector de la cancha girando con la pelota estaba bien la pelota picadita y por arriba ganaba mile robbins en el central de atlanta united no logra controlar luca de la torre la pelota va a quedar otra vez en albert elis que busca el acompañamiento atención minor figueroa muy adelantado el central sigue minor sigue minor por donde minor falta sabemos o en la media cancha eeuu está apostando a eso como decía marcelo robar la pelota a york cuáles descargando con cabana costa luca de la torre la pide también por derecha jordan morris gracias rances cada vez falta menos para el partido entre méxico pasa internamente en el plantel de la selección mexicana en la parte deportiva y en el estado mental que tengan los jugadores en general cuesta paquete y recibe la pelota con cala la costa y otra vez con el punto que se abre más quieren que el rey y canon se abre más porque se va a abrir el hueco en el medio y nota cuántas veces el calvin a costa está buscando la pelota sólo entre medio de los dos delanteros al otro lado para mover las líneas de anduras señor así lo está haciendo eeuu toqueteando con la pelota con el viento ayer sesión larga saque de arco principio básico para cualquier arquero para evitar cualquier problema hoy bien no más ya cuando se juega con este hielo con este frío se tienen que practicar hasta la quien estaba trabajando wilton guayé para quitarle la pelota queda para que la casa otra vez con anthony robinson jordan morris acá es el hombre que debutó aún cuando estaba en la universidad es tan pero así lo de un tóyork en clinsman en su momento para los hombres de crack por halter ya usted a costa por donde kellen pica es buena no hay fuera de lugar golazo golazo puede ser ahí queda también western que muy pero muy clara para eeuu qué pelota estaba metiendo a costa nunca desacatar bueno honduras grita fuerte o team usa y congela a la hska transmisión gracias a 80 y 5g rápida confiable y segura espacio milimétrico carlos para quitarle esa oportunidad del potencial por defensor de la mls en años consecutivos que temporadas luca de la torre con la zurda prefabricada y corte estaba acompañando con cadena cosa que ahora vuelve a ganar la bola cada una costa acompaña como acusión momento que se juega esta noche particularmente más tarde en el estadio azteca con méxico y panamá un partido que usted también podrá disfrutar por donde más a todos invitados y todos además mejor si usted se avienta al asado planta para eeuu el servicio de calen a costa jordan moore no alcanza a llegar se va a traer walker se va a vender que está ahí solamente para empujar la pelota con la media vuelta 2 a su albora mira otra vez no la pelota que pone que alben acosta y mira no es en la posición que tiene que estar y creo que mucho mucho tiene que ver la presencia de kelly na costa en el campo del juego pues tuve que ir y acompaña con pepi que abre por el sector de la derecha para que venga jugando ahora te voy a no pudo jugar ante la selección de canadá ya voy con dar y nora para que me cuente por qué aquí viene el intento actualmente para la h que se ve abajo 2 a 0 anthony robinson que quiere sacar esa pelota con la marca de lópez queda en calen a costa que no quiere saber nada de aquello y saca tremendo su brazo no llegó se muea dan y nora cuénteme el caso de este muea en canadá establece el gobierno canadiense en francia se puso la primera dosis luego tuvo que esperar por la segunda porque se contagió de kobe en esa demora terminó llegando a este partido y lo cierto defensivo llegaba tanto jordan morris como ricardo pepi después acá hay falta no o shane nation el árbitro de jamaica deja correr se muea bailó que con la pelota el tope del área lucas la torre pensó en pegarle abrió a segundas y deja en el acompañamiento con biles o robinson a continuación el medio tiempo es presentado por volkswagen tao te lleva a otro lugar un por la noche que me cuenta marce balboa con el 2 a 0 regresaremos con el análisis de medio tiempo la segunda etapa narrada relatada por nuestra propia el centro por acá habían rechazado atención con lucas no llegamos que se presentan poco ahí está el toque que vino por parte de robinson robinson marquín calina costa de pecarle lejos juan delgado salió al pelotazo y la plata que vino picando el bolón cortito adelantar esa pelota estaba el choco los gano pedían una falta el chaco para que ya tiene la plata que va a ser le va a pegar o no va a probar entiendo el por qué buscar esa es que sepas todo está solo el compañero contra dos si vas a hacer eso entonces buscará abajo para que la proteja la cura no todo la parte de arriba y estamos reticada calina costa de juega el en el costa ya vino con el cambio de frente jornada 11 del octagonal en coca capa el paloma de vino para salir desde el fondo ya de la casa nada más y lo decida esta pelota que vino bastante elevada esta debida falta 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 que ver al costa le va a pegar al tiro libre el ego es el balón es el juego ético y entendiendo que estados unidos y va a estar dentro de la situación a costa el balón que vino elevado salió la que no la dejó dividida por aquí está en la torre otra vez que vino para calina de la torre ya lo hizo aquí está la pide por el costado va a sacar el centro no se frenó y el tío que obligado a tocar más atrás en la costa quedó dividido y ahora vino recuperar esa pelota muestra el maquino y quedó en el camino la hizo media ruleta la plata que vino elevada al cabezazo el que la tocó fuerte hueá acá está el toque de balón que vino cortista cadena costa vino lejos miles robinson es buena pero en ese entonces que hizo un golazo no es penal no fue penal nadie si no se recuerdan de ese partido no era solamente goleador tiraba cada pase claro aquí estaba quien es metido dentro del área al toque que viene atrás guía sigue tim galena con y que morris el balón que vino un que fácil de decir señor en la costa que le viene pegando muy bien para que diga esto allá vino recuperó juan delgado saque de tomar cada vez más cerca el momento de la verdad del partido entre méxico y panamá y a eeuu que no va a ser fácil gracias que le da costa es el que la va a pegar la plata que viene abajo el primer palo aquí está el toque de gol no te pueden hacer tres goles a balón parado distracciones errores de marca desconcentración le el empeine a la pelota y poner el 3 por 0 marcelo balboa christian pulisek en el festejo era como diciendo yo sin ningún tipo de vuelo de movimiento del cuerpo corporalmente y define como un auténtico goleador sabiendo exactamente teniendo la portería literalmente tatuada entre los ojos y el 3 a 0 con christian pulisek que llegaba muy poco tiempo en el terreno de juego ahora sí eeuu me parece a manejar danilo de jordan ver y ni siquiera se imaginaba estar o no en la selección nacional una de las cosas interesantes como el siguiente no se enoje pavón fue honduras y ganó eeuu sí señor a costa pasó la pelota y aquí está el toque le va a pegar se quiso pasar entre la elevó ese balón y que vino bastante elevado de por la pelota aquí nada más el arquero y ahora al ser prenden falta me parecía el árbitro que dejó seguir vuestros máquinas el balón elevado allá salió sí llegó a probar en un par de sesiones con christian roldán terminó decantándose por lucas de la torre la cual fue una gran oportunidad para este chico yo no termino de entender lo que ocurrió yo